El hijo pequeño de Gerard Piqué se revela contra su padre, le dice que no a Clara Chía. Mis hijos me tienen marchando, ahora ellos son la prioridad chulita. O se dice que Sasa ha dicho que no quiere que Clara Chía esté en su cumpleaños. El 29 de enero, Sacha, el menor de los hijos de Shakira y Gerard Piqué, cumplió 8 años de edad. Y la expareja quedó en medio de comentarios que lanzaron sus seguidores en redes sociales, por cuenta de la celebración dividida que se hicieron. Esto debido a que el exfutbolista llevó a su hijo a cenar en compañía de sus abuelos, y horas después lo dejó nuevamente en la casa de Shakira. Sin embargo, los paparazzi se percataron de una situación, y es que en el momento en el que el menor se sube al automóvil de su padre, él se limpia el rostro. Algunos medios de comunicación afirmaron que estaba llorando. Ya que a él no le gusta ver esta situación con sus progenitores, y que tampoco le gusta pasar tiempo alejado de su madre tal y como ocurrió en Navidad. A pesar de las diferencias que tienen sus padres en este momento, en medio de su separación, también se habla que la pareja habría hecho una tregua. Para que sus hijos pasaran sus cumpleaños en calma, pero sobre todo que estuvieran felices. Por esta situación un medio de comunicación catalán informó que la intérprete de Waka Waka, no estaría nada contenta con un gesto que tuvo Clara Chiamarty con su hijo menor, ya que al parecer fue captada por los periodistas en un reconocido centro comercial, comprándole un presente al pequeño. Otro de los datos que entregó el Nacional de Cataluña, es que vieron subir a Clara y Sacha, a la quinta planta de la juguetería en el corte inglés, a buscar el regalo del menor. Testigos consultados por el medio de comunicación, dijeron que Clara Chia, fue quien eligió los objetos que le entregarían al hijo de su novio. También mencionaron, que Piqué estuvo todo el tiempo conectado a sus audífonos inalámbricos con su celular en mano. Además detallaron que la joven pareja, caminaba con una bolsa de cosméticos, y otras bolsas de los almacenes que habían visitado de productos para niños. El Nacional de Cataluña escribió, Se han filtrado unas imágenes que podrían no gustarle nada a Shakira. Mientras tanto, otro medio de comunicación reseñó, que pese a que Clara ha intentado establecer buena relación con los niños, Sacha no soportaría compartir tiempo con la novia de su padre. Sin embargo, se desconocen hasta el momento las imágenes, en las que presuntamente se vería el sentir de la colombiana, al ver a su hijo con uno de los regalos de la amante de su pareja, y con quien hoy sostiene una relación formal. De ser cierto, hay quienes afirman que sería una mala jugada por parte de la artista, ya que sus hijos no tienen la responsabilidad de esta situación. Mira este siguiente video, que seguro te encantará mucho más que este, síguenos en el Muro de la Fama para más noticias del mundo del espectáculo.